Bueno, nuestro siguiente ponente que se va a conectar también virtualmente es Javier Targueta, que es CEO de Atlantic Cooper. No se estará por allá, ahí está Javier. Y les contaré una confidencia que poca gente sabe, y es que si hay una Andalucía Investors Day, probablemente sea después de una comida con Javier Targueta, hace un par de años, donde fue un poco el impulsor de la idea y donde fue el que abanderó un poco la iniciativa de poder llevar a cabo este proyecto. Con lo cual, pues gracias a Javier, en cierto modo, estamos aquí. Yo te agradezco, Javier, tu presencia, como la del año pasado. Y por favor, el estrado es tuyo. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Mi gratitud al confidencial. Los elogios de Alberto claramente son exagerados. Y efectivamente, hablamos en aquella comida de promover la inversión en Andalucía, porque creemos, ambos, que no hay una tierra o una región en el mundo más propicia para invertir y para invertir con éxito. Y de eso les quiero hablar. Y me alegro mucho de que mi presentación y mi charla sea a continuación de la que ha dado mi amigo Bernardo Velázquez, porque la complementa en gran medida y porque además da la casualidad de que Atlantic Copper también cumple 50 años desde que arrancó la fundición de Huelva, que es nuestro principal centro de trabajo. ¿Por qué digo que Andalucía, por mi trabajo y por mi larga carrera ya, muchos años pateando el mundo, cumplo 50 años de vida profesional el año que viene, de verdad que no he conocido una región del mundo mejor preparada y mejor situada para promover la inversión que Andalucía. Andalucía tiene unas cuantas características casi o sin casi absolutamente visibles para todo el mundo y otras que no lo son menos, que no son tan visibles, pero que conviene recordar. Es el primer productor del mundo de aceite de oliva, si Andalucía fuera un país sería el primer productor de aceite de oliva del mundo, muy alejado del segundo, más del doble que del segundo que sería Italia. Es la región turística de Europa más visitada. Entrando en el mundo más cercano a mí y en el mundo de los vetales, del que también ha hablado Bernardo Velázquez, es el primer productor de cobre de España y el segundo de Europa. Tiene unas infraestructuras, francamente también he hablado yo, Bernardo, pero quiero concretar que dos de los puertos de Andalucía, como Algeciras y Huelva, están entre los cinco primeros puertos de España. En Graneles son los dos primeros puertos de España. Entonces, de nuevo, tenemos una plataforma en las infraestructuras de Andalucía que son enormemente propicias para invertir. Y en número de población, como ya sabemos todos también, y en número de universidades es la primera región de España. También tenemos la segunda mayor red de parques científicos y tecnológicos de España, con 11 en la comunidad autónoma. De manera que creo que se dan los ingredientes para que cualquier inversión que tenga sentido en Andalucía, se dan más ingredientes que voy a mencionar también, pero tengan éxito. He mencionado el cobre, pero el cobre es una de las muchas materias primas que se producen en Andalucía y que son absolutamente esenciales para los grandes retos que tiene el mundo hoy y los cuales participa España y participa Andalucía, como es la transición energética y como es el crecimiento demográfico, no en España, pero fuera de España. Y esas materias primas, como digo, o muchas de ellas, se producen en Andalucía. Digamos, la transición energética a las energías renovables van a consumir más cobre en los próximos 20 años del que se ha consumido nunca y cuando sumamos otros drivers, otras tendencias y otros retos que el mundo tiene hoy día y del que participamos, como por ejemplo la electrificación, la industria aeroespacial y la defensa. De nuevo, se va a consumir más cobre en estos próximos 20 años que los que no se consumieron nunca en otro periodo similar en la historia de la humanidad. Por tanto, y no es por casualidad por lo que Europa haya lanzado estos días la Roma Materials Alliance, la alianza por las materias primas, consciente de que en algunos casos es dependiente del exterior de Europa de algunas materias primas, como las necesarias para las materias y demás, o las tierras raras, y en otras es dependiente, pero las tiene, como es el caso de los metales, como es el caso del acero inoxidable que produce acero inox o como es el caso del cobre que produce Atlantic Copper o como es el caso también del acero que produce Siderúrgica Sevillana o del cemento que producen las cuatro grandes empresas cementeras que están en Andalucía. Es decir, hay ejemplos, un sinnúmero de ejemplos, por los que la importancia de las materias primas y, por tanto, la importancia de Andalucía como suministradora de estas materias primas para los retos que en los que está metido el mundo hoy son esenciales. Vamos a seguir viendo. Decía que en el caso del cobre es el segundo productor, España es el segundo productor de cobre del mundo. Si se avanza en la diapositiva, vemos cómo España produce el 16% del cobre que produce Europa y Andalucía produce prácticamente todo el cobre que produce España. De manera que es un ejemplo más de unas cuantas materias primas que genera Andalucía y que nos sitúa en un lugar privilegiado de Europa para suministrar las materias primas que van a hacer falta para tantos retos ante los que nos encontramos. Cuando hablo de metales y de materias primas no puedo evitar mencionar las ventajas, no solo por su uso, que presentan los metales como el acero o el aluminio o el cobre, he cogido estos tres ejemplos, pero hay muchos ejemplos más, en que el reciclado de estos metales supone un porcentaje altísimo de su consumo en el mundo. Concretamente en el acero, pues el 56% del acero que se consume en la Unión Europea es reciclado, en el caso del aluminio el 57% y en el caso del cobre el 44%. Y en el mundo vemos que alrededor de un tercio de todos estos metales, del consumo de estos metales, es reciclado. Pero además, la gran virtud del reciclaje de los metales es que la huella de carbono por emisión de CO2 de cada uno de estos metales reciclados supone una reducción respecto a su producción primaria en el caso del acero del 58%, en el caso del aluminio, imagínense, 92%, y en el caso del cobre 65% de disminución de la huella de carbono. Ya pasando a las oportunidades de crecimiento, evidentemente de crecimiento sostenible, no hay otro crecimiento hoy día que pueda defenderse, que no sea sostenible, es que este plan Marshall que comentaba mi compañero ECEPSA hace un instante de los 140.000 millones para financiar proyectos en España y que se concentren en la transición energética, en la transición digital y en la reindustrialización. Antes hablaba Bernardo Velázquez del objetivo 2020 que no se cumplió nunca en el año 20 de alcanzar la Unión Europea el 20% del peso del PIB por parte de la industria. Estamos muy lejos en España, estamos en el 13, Andalucía está en el 11, por tanto llegar al 20 es un recorrido largo, pero que deberíamos sin duda ninguna impulsar. Los países que mejor aguantan las crisis y los países más avanzados son los más industrializados. Y hay países de Europa que tradicionalmente los podríamos considerar como países de servicios, países turísticos, países de corte financiero, como es Suiza, como es Holanda o como es Dinamarca. Bueno, pues son países que superan los tres el 21% del peso de la industria en su PIB. Nadie tendría dudas de que son países prósperos y que están en el liderazgo mundial del bienestar social y del crecimiento. Desde luego, en cuanto a Andalucía se refiere, el sol y el terreno y el viento que tenemos en Andalucía desde luego es un terreno abonadísimo para las energías renovables. Lo es para la economía circular porque ya existen, ya se da un avance importantísimo como de economía circular en Andalucía. Acerinox está en ella, Atlánticover está en ella, Cúnex está en ella, Cirúrgica Sivillana, por centrarme en el mundo de los metales que es el que conozco mejor. La digitalización industrial y de servicios nos va a proporcionar alcance de información y mejora de nuestros procesos que nunca habíamos disfrutado. Y en cuanto a las infraestructuras, sin duda pasan dos cosas y luego lo tocaré también dentro de un momento. Hay oportunidades de mejorar todavía, o sea, existe una base de infraestructuras. Francamente buena Andalucía, pero existe una posibilidad y un recorrido magnífico. Lo ha mencionado también de pasada Bernardo, como las conexiones por ferrocarril a los grandes puertos. La prolongación del corredor del Mediterráneo y además el desarrollo de infraestructuras y de la construcción tiene el enorme beneficio de suponer un efecto atractor de montones de sectores que suministran bienes y servicios a la construcción y al desarrollo de infraestructuras. Por lo tanto, es otra enorme oportunidad para el desarrollo económico y social de Andalucía. La eficiencia energética, algo en el que estamos metidos las empresas industriales desde hace tiempo. En Atlantic Copper, por ejemplo, hemos reducido el 40% del consumo energético por unidad de cobre en los últimos 10 años, 40%, y eso nos ha hecho ir y enlazo ya con la historia reciente de Atlantic Copper, pero no sin antes mencionar cómo completar un clima favorable a la inversión en Andalucía. La estabilidad política de la que han hablado mis compañeros también. La aplaudo, aplaudo al presidente Moreno Bonilla y a su equipo de gobierno por mantener un gobierno que parece que es de un solo partido y tremendamente accesible, con el que tenemos un diálogo tremendamente fluido y se les ve preocupado la creación del Project Manager, preocupados por agilizar los procesos y por favorecer la inversión. Por tanto, impecable en ese sentido. La colaboración público-privada, el propio presidente la ha mencionado y desde luego nosotros la practicamos con el gobierno Andaluz todos los días. Una fiscalidad favorable, que él también ha mencionado. Necesitamos un precio de energía competitivo que no lo tenemos en España para la industria. Nuestros grandes competidores, como son Alemania y Francia, disfrutan de precios de la electricidad del orden de los 20 euros menos por megavatio hora que la industria española. Por tanto, ahí estamos mal en España y todos los esfuerzos que se hagan por alinearnos con nuestros competidores van a favorecer la inversión y van a favorecer el crecimiento y el bienestar, por tanto, económico y social. La formación, mis compañeros han hablado de la digitalización y de la FP Dual. Somos suscriptores de lo que han dicho de forma absoluta. Ya estamos metidos en ambos fenómenos, en ambos desarrollos. Y desde luego la FP Dual, en la que tenemos un déficit importante en España, creo que va a favorecer también el crecimiento del talento en la empresa andaluza y, por tanto, el crecimiento de la empresa andaluza en general. Mencionaba antes la construcción de infraestructuras como industrias tractoras para mover nuestra economía, para dinamizarla. Creo que sumaría a la construcción y al desarrollo de infraestructuras la industria del automóvil y el aerospacial, porque ambas tienen un poder, como digo, tractor, atraen, desarrollan la minería metálica, la industria química, la producción de materiales de construcción, las rocas ornamentales, el cemento, la siderurgia, la metalurgia no férrea, es decir, y por supuesto los servicios asociados a todo eso. Dentro de todo este marco de ventajas de Andalucía para invertir en ella y de la ubicación del posicionamiento de Andalucía para recibir inversiones, tengo que contar la historia de éxito de Atlantic Copper, de los 50 años que hemos cumplido este año produciendo a su vez materiales absolutamente esenciales para el desarrollo económico como son el cobre y el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico especialmente para la industria de los fertilizantes y por tanto toda la cadena alimentaria. Tenemos una contribución económica a Huelva de 150 millones al año de valor añadido, tenemos una inversión media en innovación y medio ambiente de 25 millones de euros, nuestra facturación se acerca a los 2.000 millones de euros y la mitad prácticamente de esa facturación son exportaciones. Estamos también en el liderazgo de exportaciones de Andalucía, un año con otro, primero, segundo, exportadores de Andalucía y nuestro empleo entre directo e indirecto e inducido son 3.000 familias, 3.000 personas y por tanto 3.000 familias. ¿Por qué decía yo lo de tractor en Andalucía? Tenemos, y lo ven en la slide, tenemos 650 proveedores en Andalucía. Evidentemente compartimos proveedores con muchas otras grandes empresas, pero quiere decir que el desparramiento de riqueza que una industria grande, que una empresa grande como la nuestra, como es Acerinaux o como es Cepsa o como son las cementeras andaluzas o como es la minería andaluza, generan un desarrollo económico y, por tanto, el desarrollo, además, como mencionaba también Bernardo, del empleo de calidad, del empleo estable. Tenemos 150 clientes de ácido sulfúrico en Andalucía. Por tanto, no cabe duda ninguna de lo que supone el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial y económico en general con empresas cuyas inversiones han sido de éxito. Manejamos 230 barcos al año en el puerto de Huelva, que, como decía, junto con Algeciras, son los dos primeros puertos de graneles de España. Y movemos una carga que supone, en graneles sólidos, el 25% del puerto de Huelva. Creo que esto da idea de lo que comentaba al principio, de cómo hay muchas historias de éxito, como las nuestras hay muchas más, en la gran empresa, en la pequeña empresa, en la mediana empresa, en Andalucía, en todos los sectores. Y, desde luego, estamos comprometidos para, dentro de la senda de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, pues seguir avanzando y seguir proporcionando desarrollo social, bienestar al pueblo andaluz, con toda la ilusión del mundo. Esto es lo que les quería contar y, por tanto, termino mi charla repitiendo que, en mi opinión, Andalucía es la región del mundo mejor posicionada, ya teniendo en alcance un desarrollo, un grado de desarrollo alto y de base equilibrado entre los distintos sectores económicos, presenta las mejores oportunidades, tiene el mejor posicionamiento para recibir inversiones y entrar en una etapa de desarrollo realmente vibrante y atractivo para Andalucía y para el crecimiento de Andalucía, de su población y para España. Muchísimas gracias. Desafortunadamente, estamos un poco pasados de tiempo, pero te agradecemos todos los datos que nos has suministrado desde tu visión de Atlantic Copper, de lo que hacéis en la empresa y de la contribución que hacéis a Andalucía. Pero tenemos que seguir avanzando. Sin más dilación, invito al estrado a Antonio Pérez Hostos, presidente de VidaFarma. Antonio. Antonio.